Canto Aleluza Canto Aleluza Canto Aleluza El Cordero ya venció Canto Aleluza Canto Aleluza Canto Aleluza El Cordero ya venció Canto Aleluza Canto Aleluya Canto aleluya, canto aleluya, que el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya, el Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltada es, por siempre exaltada es, por siempre exaltada es. La tierra retundó, la tierra equidó, su amor perfecto siempre vencerá. El Rey resucitó, la muerte derrotó, ganando la victoria. Por siempre a Él la gloria es, por siempre exaltada es, por siempre exaltada es. Por siempre exaltada es, por siempre exaltada es, por siempre exaltada es. Por siempre exaltada es, por siempre exaltada es, por siempre exaltada es.